Fue duro crítico hoy de Lionel Messi, dice que juega para el Messi Fútbol Club, demasiado individualista, solo piensa en él cuando tenga más panorama, cuando entiende el juego colectivo, Messi inclusive podrá superar, me dijo Maradona, mientras tanto no será así. Y vayamos ahora con comentarios de la prensa argentina tras el empate 1-1 de ayer. No puede batalla, aquí se viene Vargas, ahí está, ¡gol! ¡Señores! Gol de Perú Fano, sobre la hora, no vuelve a ganar la Argentina. Ahora acá, mirá, este viene el gol de Teneros, ¿podés pararlo un minuto ahí? Acá arranca el gol de en contra de Argentina. Ahora mirá, segundo, otro error, uno puede decir, ¿por qué no lo tumba acá Colochini, no le hace el fútbol acá? Ahí sí. Acá que está en el alejo, o sea que no te van a complicar, ¿está bien? Tampoco pasó. Ahora, pasó este, que todo el partido era una máquina, mirá la potencia física. Bataglia, no se olviden que estaba amonestado. Sale de la jugada. Sí, pero es que lo saca Vargas, lo saca Vargas, lo saca Vargas, lo saca Vargas. Con una potencia física enorme, lo desacomoda. Sí, lo desacomoda, pero queda. Es un error, error. Puede ser. En Perú, para hablar bien de Vargas, el jugador que juega en Italia, que también pasara por Sudar Argentina. Creo que fue lo mejor de Perú. Sí, creo que fue lo mejor de Perú. Y está claro que marca una diferencia por encima de sus compañeros, sin ningún tipo de duda. Esta es la jugada del gol. Aquí Bataglia, podía cometer falta, podía detenerlo a Vargas, sin embargo lo dejó. Y ahí ya no lo agarra más. Porque Demichelli duerme también, ¿no? Demichelli se queda y es anticipado por Johan Fano, este hombre que está jugando en el Once Caldas. Exactamente, la última jugada del partido. A partir de allí Vargas inició la carrera que terminó en el gol del empate del seleccionado peruano ante la Argentina. Como la gente, anoche en Lima, los medios peruanos se mostraron realmente eufóricos por la igualdad agónica de Perú ante Argentina. Y destacaron como héroe a Johan Fano. Perú venía jugando mal y sin embargo después de una victoria contra Venezuela, automáticamente el equipo creció en cuanto a la autoestima, en cuanto a la confianza. Y hoy obtuvo un rendimiento, me parece, más importante de lo que venía mostrando en las eliminatorias. Si la Argentina hubiera ganado, hubiera sido excesivo tal vez. Creo que el empate que convierte Perú sobre el final del encuentro es lo más justo.